Estoy llorando de amor Estoy llorando con el sol Estoy llorando sin piedad y solo en fe Que no es delito de amor Llorando por una mujer Yo represento a la playa Y tú las horas del mar Vienes a mi día felicitas Me besas, luego me das Me besas, luego te das Quieres llorar con el sol Llorando sin piedad y solo en fe Que no es delito de amor Quieres llorar con una mujer Tú me enseñaste a querer También me enseñaste a amar Desde el tiempo estoy aprendiendo Encontro solo de olvidar Encontro solo de olvidar Llora, llora el corazón Llora sin piedad y solo en fe Que no es delito de amor Quieres llorar con una mujer Llora, llora Llorando con una mujer Llora, llora el corazón 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 Gracias.